Si vienen a Villamontes, aquí le están esperando Cantores y violinistas, la fiesta están alegrando Bienvenidos a mi pueblo de este Chaco estarigeño Levanten copa y brindemos por toditos los chaqueños Llegó el tiempo de la pesca, está lindo el pico mayo El criollo y el aborigen pasan la noche pescando Mi pago por demás lindos, su gente de corazón En la feria ganadera, que viva la tradición Se juntan los violinitos, cantores y guitarreros Agosto, viste de fiesta, Eva, qué lindo es mi pueblo Mientras moje la garganta cantando este negro palma Coplas ambas chacareras que le brotan desde el alma Está muy linda la fiesta, el sol ya se está apagando Saracho y el flaco Jorge se han divertido tocando Mi pago por demás lindos, su gente de corazón En la feria ganadera, que viva la tradición